Es puro pinche barullo, nunca nos ha invitado. Como si no se acordara dónde nació como artista y como ingeniero. A ver, danle una cucharada de esta cosa. Cuando les puse el nombre, las voces del rancho, cuando se dio cuenta Edgar cómo se llamaba, anduvo enojado como tres meses conmigo. No, no, no me hablaba ni nada. No, no, las voces del rancho se oye como para viejito, entonces dije, no, no, no. Ahorita ya nos queda, pues ya estamos marrocones, ¿verdad? Pero en aquel entonces teníamos chamaquillos, yo tenía como 19 años. Pinche Pedro, ¿por qué me puso este nombre? Yo pago grabaciones y yo le pongo como mi chingada gana. Se van a llamar las voces del rancho. El podcast de los famosos, tercera emisión desde Las Vegas. Pedro, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Bien, recibiendo aquí a un gran amigo que hay muchísimas anécdotas de Edgar Rodríguez, de las voces del rancho. Edgar Rodríguez es una persona que yo quiero mucho, que creció con nosotros, que se hizo artista con nosotros, se hizo ingeniero con nosotros. Entonces, él y Mariano llegaron ahí a las oficinas de Cintas Acuario, él con un casetito cada uno. Entonces, iban ahí y ahí tenemos de recuerdo casetes de Mariano y casetes tuyos, de los cuales nunca vendimos un casete. Todos empolvados. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, déjeme entender, déjeme entender. Llegaron cada quien con su casetito, quiere decir que iban a ser solistas, según sus planes. Eran solistas, sí. O sea, pensaban que iban a ser solistas. Ok, ¿y? Entonces, me dijo Lupillo, oiga papá, estos chavalos no venden ni un casete, los va a grabar otra vez. Le digo, bueno, pues son cantantes, yo tengo que grabar a la gente que le guste cantar. Dice, mejor los hacemos, hay que darle las pistas de Chalino. Bueno, ¿fueron los que te dio? Bueno, como empezó fue de que nosotros habíamos grabado una canción así, bueno, más bien en el segundo disco de Mariano de solista, él le metió, yo le metí segunda en dos pedacitos de canciones. Entonces, ya cuando salió el casete, porque el de Mariano no salió en CD, porque si recuerdo bien, si no vendías más de mil casetes cuando sacaban CD, ¿verdad? Fíjense, pero vean, perdón Edgar que te interrumpa, pero vean el nivel de compromiso y de trauma que todavía le quedó. O sea, si no, pelas. Total, que en este segundo casete de Mariano, yo le metí segunda a dos canciones, y ya cuando lo escuchamos dijimos, oye, se escucha interesante. Entonces le dijimos, hay que enseñarle a Pedro. Entonces fuimos primero con Lupillo, le enseñamos a Lupillo. Y mira Lupillo, checa esto. Dice, órale, suena bien. Digo, ¿tú crees que a tu papá nos deje? Dice, pues no sé, ahorita le preguntamos. Y en eso llegó usted y, papá, dice, los muchachos dicen que grabaron un disco a Dueto y la chingada. Ya le enseñamos los pedacitos de esa canción. Y dijo, ok, usted dijo, escojan 15 canciones y se meten a grabar. Y ahí fue. O sea, así de fácil. No hubo de que vamos a ver, o sea, en caliente. No hubo este, el ego de repente del artista no fue de que, híjole, se nos ocurrió ser un dueto ahorita. Pero, ay, lo que yo tenía planeado como solista, ¿no pasó eso por mente de ustedes? Yo pienso que en ese momento nosotros nomás, o sea, la oportunidad de grabar era lo que nosotros mirábamos. Pues queríamos grabar de como, si nos hubieran dicho, si nos hubieran dicho, Pedro, ¿sabes qué? Van a grabar pero con marimba, sobres. O sea, nosotros queremos grabar a como sea. Y, pues, era el sueño, ¿no? De lograr ser un artista de cualquier forma, ya sea de solista, de dueto, no sé, de trío. Como hubiera caído, estábamos, pues, dispuestos a hacer lo que se ocupara para hacer eso. ¿Cuántos discos se vinieron a partir de ahí? Wow, ahorita hasta la fecha parece que tenemos como 19 producciones ya terminadas. 19 terminadas, pero… Oh, y no terminadas, o sea, tengo, híjole, unos 8, 10 discos que han salido. Eso te iba a decir, mira. Pero de la nueva época de ellos. Sí, ya de nosotros, sí. Sí, tengo mucha música que nunca ha salido. Gracias. Y ya no sé, pero, pues, obviamente los discos que comenzaron todo, pues, fueron los que se hicieron ahí en Cintas Acuario, fueron los que, pues, definitivamente marcaron mi vida, la vida de Mariano. Y hasta la fecha, pues, sigo comiendo de esos discos. Me sigan, sigo pagando mis billes de ahí. Seguimos trabajando, seguimos recibiendo regalías. Y, pues, la verdad que bien contentos. Y, más que todo, pues, es algo increíble decir que ya tenemos 28 años de carrera como Voces de Rancho. Se pasaron bien rápido y, pues, los hemos disfrutado. Ha habido buenas y bajas, pero la verdad que si lo haces con el corazón antes de pensar en el dinero, pues, lo disfrutas un poquito más. Sí, 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 claro. Y tú y Mariano son muy buenos amigos. Siempre bien fieles para trabajar. Edgar Rodríguez, hace un tiempecito, tal vez unos seis meses que ya casi se nos iba de este mundo, ¿verdad? Así es. Yo creo que le quedó el estrés de cuando mandé a grabar a Ángela ahí con él. Porque cuando terminó Ángela de grabar, llegué y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con Ángela? No, pinche vieja es bien gandalla. No, 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 espéreme, pero aclare gandalla en qué sentido. Así me dijo. ¿Cómo te fue? Dice Edgar, no, yo lo quería dirigir. No, hombre. No, es un placer trabajar con Edgar, la verdad, estamos platicando, ya teníamos mucho que no nos veíamos. Dos discos se grabaron ahí con él. No, Edgar, fueron tres. Tres. Fueron tres discos, dos de mariachi y uno, mi primer disco de banda, muy bonitos quedaron esos discos con la dirección vocal de Edgar y sobre todo para uno es bonito trabajar con él porque es una persona que le pone atención al detalle, ¿no? La interpretación con la experiencia que él tiene, obviamente, como artista, como músico, como productor, como cantante, pues te va ayudando muchísimo en cómo darle forma y cómo transmitir la canción como debe de ser, ¿no? Aparte de cantarla bien, porque también tiene una oreja que, ah, hijos. Edgar, Edgar, está igual que David Valadez. David Valadez andaba con su camarita que nadie le daba una entrevista ni nada, entonces lo agarré y lo paseaba yo y lo llevaba al desfile y todo y ahí andaba él metiéndose ahí, empezó a trabajar y ahora trabaja con el gordo y la flaca el señor y ya ni nos dan entrevista ni nada. Ups. No, yo sí lo doy, pero yo sí lo grabo, ¿eh? A mí no se me ha subido. Para la gente que nos está viendo aquí a través de este podcast, Edgar es el ingeniero más importante de esta época porque graba de todo, dirige, pero creo que él te hace un disco y aparte de que te cobra lo que te debe de cobrar por hora, por el trabajo que hace, todavía le tienes que dar regalías de lo que vendas. Dice Edgar, cuidado, Pedro, no va a soltar. No, sí, 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 pero eso es por la calidad con la que hace. Yo tengo la dicha de decir que él me grabó en una maquinita de 16 bits, ¿te acuerdas? Qué ojo, ojo, don Pedro, creo que hay una anécdota, no sé si la quieras platicar, Edgar, de cuando comenzaste a trabajar como ingeniero con don Pedro. No, no, sí, no, no, pues la historia va de que yo tenía, pues yo me había grabado mi primer disco como solista en mi estudio, en el estudio que mi papá compró unas máquinas y todo, que yo realmente pues nunca fui a la escuela para eso. Yo, básicamente yo me enseñé ahí en la casa, o sea, echando a perderse, se aprende, dice uno. Y pues me enseñé lo suficiente para poderme grabar un disco que no se escuchaba muy acá, que digamos, pero era lo suficiente para grabar el disco. Entonces ya una vez que estábamos ahí en la oficina de Cintas Acuario, me acuerdo que pues yo trabajaba con una banda, tocaba una banda y tocábamos de planta y pues era una joda, la neta. O sea, entonces yo quería pues trabajar en la música, entonces me acuerdo que una vez estábamos en la oficina ahí y le dije, Pedro, Pedro, este, deme chamba, ¿no? Y dice, ¿de qué? Le digo, ¿de ingeniero? ¿A poco eres ingeniero? Le digo, sí, ya tengo años grabando. En realidad, tenía, pues no sé, meses, un año por mucho que medio me enseñé en mi casa. Entonces, dice, ok, mañana empiezas. Ah, cabrón. ¿Qué horas? A las 10 de la mañana. Ah, sobres. Ahí voy el siguiente día a las 10 de la mañana y no sabía ni con quién iba a trabajar, nada. Iba nervioso porque nunca había estado en un estudio de veras, o sea, trabajando, pues. Entonces entro y está el chapo de Sinaloa. Ay, no más. En el estudio con el grupo ya listo para grabar y dije, no manches. ¿En qué pedo me metí, no? Pero pues ya estaba, dije, pues ya estoy aquí, pues a atorarle, ¿no? Estaba un señor ahí, ingeniero, que se llamaba Bob Kinsey, un gabacho. ¿Que él sí sabía? Él sí sabía, pero él ya se iba a ir porque él trabajaba en Canal 2 de televisión. Entonces el vato nomás se acomodó y todo. Dice, ya me voy, aquí está mi número. Si hay un problema, me llamas. Se fue el vato y yo dije, pues, ni pedo. No me digas que le hablase. ¿Cómo lo aprendo? No, fíjate que la sesión corrió bien. No hubo ningún percance ni nada. Y como que eso me dio más confianza. Entonces ya seguí yendo y hasta que me atrevía a... Porque al principio yo nomás grababa y el Bob mezclaba. Entonces un día escuché que había dicho, Pedro, o lo escuché en la tele. Bueno, no sé qué, que no le había gustado la mezcla del Chapo. Dije, ahorita me la viento yo. Entonces yo me... Yo para eso ya había hecho una mezcla. Entonces fui y se le enseñé a Pedro. Dice, Pedro, hey, suena bien. Dice, mezcla todo el disco. Sobres. Y de ahí para adelante yo me convertí en el que mezclaba. Pero no fue así fácil porque en varias ocasiones me acuerdo que yo bajaba con... Ya todo el disco terminaba de cualquier artista. Bajaba, pum, pum, en los escalones. Ahí está Pedro, pum. Y la ponía, la ponía en la casetera y le bajaba bien despacito. Y se quedaba así. No sello la voz. Y decía, ¿cómo que no? Ahí está. No, no, no me sirve. Pum, da el casete. Ahí está, va, al otra vez. No, Pedro. Ahí voy otra vez a hacerlo. Y obviamente pues no me pagaban esas horas. Entonces me aventaban otra vez toda la mezcla ya hasta que quedaba contento aquí, Mr. Pedro. Es cuando... Pero eso me enseñó porque esa técnica hasta la fecha yo la uso. Estoy en el estudio y le bajo bien bajito y estoy escuchando, ok, no levanto la voz ahí. Está muy alta la voz, está muy baja. Y realmente pues fue algo que... Como dice uno, a chingados se enseña uno. Pues ahí fue básicamente... Porque así fue como me tuve que enseñar. Y pues fue una técnica que fue hasta la fecha. Y de ese momento, Edgar, de esos, de esos, de ese primer atrevimiento tuyo a jugártela que no sabías que, pues va, como dijiste, a atorarle, a lo que eres hoy. Wow. Pues no, 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 no te puedo decir que soy alguien así y no me gusta decir esas cosas. No, sí, 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 sí lo eres. Pero pues realmente sí, sí, es un mundo de diferencia, ¿no?, a lo que es el día de hoy. Que hasta la fecha pues nunca fui a la escuela. O sea, siempre fue de moverle y moverle. Y ya cuando Voces del Rancho empezó a tener éxito y que empezó, empezamos a comer con mantequita, se dice, este, me acuerdo que yo compraba un montón de equipos, micrófonos y me empecé a equipar. Y ahí fue cuando realmente me empecé a experimentar y mover los botones y para qué es esto y para qué es esto. Y el día de hoy, pues sí, me puedo, puedo decir que soy, que tengo mucho conocimiento en el mundo de la grabación. Ahora, con ese crecimiento profesional, obviamente se incrementan las responsabilidades, Edgar. Se incrementa la presión de cuando, de cuando tuve la fortuna de ser dirigida por ti. Y tiempo después, yo empecé a ver que empezabas a tener más movimiento en redes sociales con artistas grandes. O sea, yo dije, ¿qué? De verdad, de verdad, y te lo digo de corazón, ¿qué fregón que le esté yendo bien? Muchas gracias. ¿Qué fregón que le esté yendo bien? Y veía otra foto y dije, ¿qué chido que le esté yendo bien? Porque yo sé lo que es trabajar contigo en el estudio. Y dices, o sea, se le pone todas las ganas, se lo ha ganado. O sea, qué bueno que le va bien. Pero, te digo, vienen las responsabilidades, viene la presión. Y desgraciadamente, te detonó eso en una cuestión de salud. O sea, la presión, ¿qué fue? ¿A qué la achacas? Híjole, pues definitivamente mucha presión, ¿no? Estaba, justo había empezado un disco con un grupo que se llama Eslabón Armado. Entonces estábamos a, no sé, a 25% de haber empezado el disco. Y había una fecha que ya tenía que estar listo, pues, el disco. Entonces, entre eso y las giras con pozos de rancho, este, no sé, como que de repente me llegó el estrés. Aparte, pues, andando en la carretera, no se come lo más saludable que se puede decir, ¿no? Entonces... ¿Fue un problema cardíaco? Fue un problema cardíaco. Gracias a Dios me pasó llegando a la casa. O sea, anduve de gira el fin de semana y llegué a la casa. Literal, cuando me bajé de la camioneta, en cuanto pise el piso, sentía aquí como un... Dije, ala, cabrón. Algo, como que mi corazón empezó a palpitar bien raro. Entonces dije, acá, hijo, algo anda mal aquí. Entonces me metí a la casa y a meter cosas que traía en la camioneta. Y mi esposa se quedó afuera bajando otras cosas. Entonces cuando subí, sentí otra vez, dije, acá, hijo, algo no anda bien aquí. Entonces, chinga, que salgo ahí con mi esposa y le digo, ¿sabes que algo anda mal? Dice, ¿qué tienes? Digo, no sé, siénteme el pulso. Y me sintió, dice, se siente raro. Digo, vámonos, vámonos. Nos subimos a la troca y, pues, gracias a Dios, estaba en un hospital como a diez minutos de ahí. Llegamos en Frega y me pusieron ahí los parches y dijeron, tienes que estar teniendo toda sufrido un infarto. ¡Uy! Dije, ¡ay, cani! Entonces, pues, inmediatamente, ¿no? Pues, lo que corre por la mente, pues, la familia, las hijas, mis hijas, mi mamá, mi papá. O sea, todo, haz de cuenta que todo mi mundo se reflejó en ese instante. Pero, gracias a Dios, no fue algo mayor. Y, pues, aquí ando todavía. La importancia de hacerle caso a lo que uno siente, ¿no? Sí. Que dices, esto no es normal. Sí, sí. Esto no es normal. O sea, vamos a... Inmediatamente, creo que eso, me atrevería a decir, y a lo mejor te lo dijimos a los médicos, eso te pudo haber salvado la vida, el haber reaccionado tan rápido. Sí, no, y es que uno tiene que hacerle caso a su cuerpo, ¿no? Yo inmediatamente sentí que no era algo normal, ¿no? Y por eso, pues, inmediatamente dije, no, 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 vámonos, vámonos, porque mejor, como dices, mejor prevenir que lamentar. Sí. Y eso es lo que pasó, y, pues, gracias a Dios, este, como dijimos hace rato, pues, es como volver a nacer, ¿no? Otra oportunidad, pues, en ese rato uno piensa, no sabe uno qué pensar, no, me voy a ir o qué está pasando, ¿no? Y pasa tan rápido que, pues, realmente no tiene uno tiempo de ir, de ver lo que está pasando. O sea, no siente uno, pues, que, o más bien uno siente que se va a ir en ese instante, pero, pues, aquí andamos, es lo bueno. ¿Eso cambió tu perspectiva en cuanto a los sueños que tienes? O sea, ese incidente, a lo mejor el ser más relajado en el trabajo, a lo mejor el, híjole, no presionarte tanto por X o Y meta que tengas. La parte profesional, me imagino que la personal, obviamente, sí te modificó muchos aspectos, pero la profesional específicamente. Definitivamente no, pues, ahora ya tengo gente que me ayuda en el estudio, antes yo lo hacía todo solo, entonces, de repente se me acumulaban los proyectos y, pues, ya ves, cuando uno anda haciendo cosas buenas, pues, todo el mundo está llamando para trabajar, entonces, de repente me llama un artista y, ok, hacemos el disco, y luego estoy haciendo eso y me llama otro ahí, hacemos las obras, entonces, son oportunidades que uno va tomando y van saliendo conforme va creciendo la carrera y, a veces, uno, por no querer dejar ir esa oportunidad, pues, se echa más de lo que uno puede hacer. Entonces, ahora ya, en estos momentos, ya trato de, pues, de hacer un proyecto y terminarlo antes de agarrar otro para no estar con esa presión, porque esa presión de repente, porque todo el mundo quiere su disco ya. O sea, nadie quiere decir, nadie quiere decir, es que voy a dejar, termino este y en dos semanas no vemos. No, todo el mundo quiere, yo mañana quiero ir a meter las voces y terminar. Entonces, es la inquietud de todos los músicos, ¿no? Todos los artistas quieren tener ya las cosas y, este, entonces, como San Mariahquero. Ajá, 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 para allá voy, para allá voy a decirle. No, 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 Luis, es el que te está, es el que está, llame y llame. No, 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 quiero practicar la anécdota de Edgar, de las voces del rancho, cuando les puse el nombre. A ver. Les puse, el nombre lo tenían Leonel y Almícar, en el primer cassette que hicieron ellos, y ahí decían las voces del rancho. Pero como eran muy incumplidos, que no llegaban a las grabaciones, dije, les voy a quitar el nombre a estos cabrones. Se los quité el nombre y se los puse a Edgar y a Mariano, las voces del rancho. Cuando se dio cuenta Edgar cómo se llamaba, puta, anduvo enojado como tres meses conmigo. ¿No querías el nombre o qué, Edgar? No, no, no me hablaban ni nada. Como dije hace rato, yo lo que quería era grabar. Y luego cuando me pidió el disco Pepe Garza, dijo, tráeme a los señores que tienes ahí grabando. Señores. A las voces del rancho. Entonces, cuando los vio Pepe Garza, le dijo, ah, cabrón. Sí. Yo creí que eran unos viejitos, le dije. El nombre suena así como de, ahorita ya nos queda, pues ya estamos marrocones, ¿verdad? Pero en aquel entonces pues eran más chamaquillos, o sea, yo tenía como 19 años o no sé. No, pero luego le empezó a gustar cuando empezó a que queremos las voces del rancho, queremos las voces del rancho. Y empezó a agarrar un montón de jale y andabas bien ocupado, ¿no? Sí, no, ya, ya, no. Porque el plan, me acuerdo que el plan después de sacar el primer disco de Voces del Rancho, me acuerdo que Mariano y yo hablamos, ah, pues al segundo lo cambiamos el nombre. Ya pensamos. Ay, sí, mira. Quiere que era otro disco, pensamos en otro nombre y le cambiamos el nombre. Y, pues, obviamente nunca llegó eso, nunca pensamos ya, nos quedamos como las voces del rancho y hasta la fecha, ¿no? Ese nombre, o sea, no puedo creer que tanta gente conozca ese nombre ya, o sea, es increíble las voces del rancho y si lo escuchas, o sea, suena chingón, o sea. Ya, ya, es que ya lo quieres. Como ya les queda, ¿verdad? Ya ahora sí ya nos queda. Entonces, ya llaman, ya llaman ese nombre. Edgar, una de las cosas que no sé de ti es, ¿sabes tocar guitarra? La guitarra, no, toco el bajo, piano y batería. Ok, ¿con cuál rolita te acompaño para que nos cantes algo? Y si es con Don Pedro también, la de hueto ahí, ¿qué se avientan? Yo soy batería dispuesta. ¿El tra? El tra, vámonos. ¿Qué será, Don Pedro? Una que canten juntos, ¿cuál quiere? Dos botellas, ¿qué quieren? Pidan, pidan, que si igual no me la sé, la cantan a capela, no pasa nada. A ver, Don Pedro tiene un buen repertorio. A ver, ¿cuál nos aventamos, Pedro? Dos botellas de mezcal. ¿Qué tono? Este... En fa. En fa, ok. En fa, dice. Yo no sé tú, pero yo la quiero en fa. Yo pago los discos y te pregas. Ya, en fa, pasa bien. Déjame hacer trampa. Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morir me de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo, te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos. ¿Por qué te busco y no estás? De mis ojos empieza a brotar el llanto. Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Hoy no va. ¡Un saludo! ¡Un saludo para mis amigos, las voces del rancho! ¡Qué loco! ¿Cómo saludas a Lupillo? Yo quiero que las voces del rancho... ¿Que nosotros a él? Sí, en cada canción. ¡Oh, en cada canción! ¡Échale a mi compa Lupillo! Y luego el Lupillo, ¡échale a mi compa Lupillo! Y saludos a la compa Lupillo. En todas las pinche canciones venían un saludo. Y luego, ¡échale a Pedro! ¡Entre Lupillo y ellos! ¡Hay un saludo para mi compa Lupillo! Como que nos echábamos porras, ¿no? Me acuerdo de esos tiempos, la neta, que qué bonitos tiempos. O sea, no sabíamos, nos divertíamos tanto en el estudio y siempre, o sea, nunca pensando de que 28 años después tú ya estuviéramos, o sea, historias de eso, pues hablando de esas cosas, ¿no?, de los éxitos que pasaron. O sea, es increíble esto de la música, ¿no? Yo siempre hasta la fecha lo hago porque me gusta demasiado. Nunca lo hago pensando, ¡oh, me voy a ser rico! Nada de eso. Nunca lo he hecho por eso. Lo hago porque es algo que a mí me encanta realmente. Si me pagan o no me pagan, lo hago con el mismo entusiasmo. Así es que yo pienso que para mí es un... Realmente nunca siento como que estoy trabajando. Siempre siento como que me estoy divirtiendo. Estamos cotorreando, estamos haciendo música, entonces, pues la verdad me siento bien bendecido. Edgar, yo te quiero preguntar algo. A ver, hay artistas que de repente no... A ver, están los artistas y los productores, ¿no? Sí. Vamos a separarlo así que, bueno, hay muchas, muchas pequeñas divisiones de lo que puede hacer la música. Un arreglista, un músico, productor, ingeniero, lo que sea. Hay muchos que de repente dicen, ¿sabes qué? Pues ya no la hice en la cantada. Y le dicen, dedícate a producir. ¿Qué tan complicado es decir, bueno, en tu caso hace las dos cosas y te ha ido muy bien en las dos? ¿Pero qué le dirías a esa persona de, a ver, decide? O sea, decide, pierdes realmente, si se te dedica solo a producir, pierdes esta parte del contacto con el público. Sí. ¿Qué le dirías? Fíjate que yo esa pregunta me la he hecho a mí mismo, no sé, un montón de veces, porque a veces estoy en la época, estoy pensando, ya voy a dejar eso de la cantada. Pero en el momento que realmente pienso eso, no puedo. Como dices tú, el contacto con el público es algo que es increíble, ¿no? Por lo menos para mí lo que no disfruto de las giras es andar de viajando, que 10 horas y que 5 horas en un avión y eso es lo que ya no disfruto. Pero cuando no lo hago, lo extraño tanto, como el tiempo de COVID, no, hombre, yo sentía que me volvía loco. Aunque estaba en el estudio, me la pasé en el estudio bastante, pero no, no este, extrañaba el escenario, sentir a la gente que canta contigo, que aplauden. Es como una, ahora sí que como una droga, ¿no? Que yo la necesito, entonces, he dicho, de hecho le había dicho a mi esposa el año, hace como dos años. Dije, ¿sabes qué? En el 20, cuando se acaba el 23, ya estuvo, le dije, ya me voy a retirar de las giras. Y ella viene bien contenta, no, sí, ah, qué bien, hoy vamos a tener más tiempo para la familia. Diría don Pedro, sí, Chuy. Sí, no, ya cuando se empezó a rir mal el 23, dice, y me empezó a preguntar a mi esposa, ¿qué onda? Sí, sí, siempre sí. Dice, ah, es que le digo, no puedo, le digo, todavía no estoy. Listo, no estoy listo. Entonces, yo pienso que alguien que, que, que pues, como dices tú, que se dedica, o sea, siempre es bueno enfocarte nomás en una cosa, ¿no? Para que pasen las cosas. En el caso mío, fíjate, no sé cómo, cómo es que pasó que puedo hacer las dos cosas, pero una cosa que sí les diría que si están listos para hacer las dos cosas es muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio. Porque eso de la música es meterle horas y horas y horas y sacrificas las carnes asadas con la familia, las quinceañeras de las primas, las quinceañeras de, o sea, todo eso es un sacrificio muy grande si de veras quieres estar en la música y hacerla, ¿no? Porque si de veras la haces vas a perder muchas cosas, te vas a perder los cumpleaños de tu esposa, de tu hija, de tu jefa, de tu jefe. Y es un sacrificio muy grande. Yo me acuerdo que en las primeras giras, cuando empezábamos a salir como voz de rancho, yo lloraba en mi hotel porque extrañaba a mis hijas y extrañaba a mi familia. Yo no estaba impuesto salirme así de gira y me acuerdo que una vez, para un año nuevo, andábamos en Utah y estaba nevando y estaba, estaba horrible el clima. Y me acuerdo que yo estaba llorando en la venda. Era mi primera gira que había salido, pero son, esos son los sacrificios que uno hace para hacer una música. Ahora que ya, ya soy viejón, pues. Me imagino que también aplica para los que solamente quieren producir. El hecho de decir, digo, nos contaste parte de tu historia, porque realmente fue una parte muy pequeña de toda tu historia como productor. Esos que apenas están comprando sus primeros, o están armando su primer estudio, que a lo mejor sueñan con un Grammy. En Cintas Acuario tenemos una colaboradora, parte del equipo, se llama Paulina. Sí. Y ella es ingeniero, y ella es productora de audio. Entonces, su sueño es ganarse un Grammy. El sueño de todos. Entonces, va armando su estudio y ahí va, pero de repente como todo se desespera. A esos que están empezando apenas a armar, ¿es bueno tener ese sueño? El decir, quiero un Grammy, quiero… Es bueno ponerse unos metas, ¿no? Y pues, manifestarlo, ¿no? Manifestarlo. Yo siempre he manifestado un Grammy, no me ha llegado, ¿verdad? Pero lo sigo manifestando, ¿no? No, pues, conjuntate a una feria, porque es lo único que se… Sí, pero a ver, pero Edgar, Edgar, hay gente y hay artistas que, repito, están empezando y a lo mejor no conocen tu música. Yo voy a confesarte, yo toda mi vida viví en México. Sí. Y hasta que yo llegué acá, y hasta que te conocí, que empezaste tú a grabarme mis voces, mis canciones, yo supe quién era Voces del Rancho y el peso de Voces del Rancho, pero hay chicos que no lo saben. Entonces, nada más ahí, por no dejar, no es que te queramos inflar el ego, pero ¿con qué artistas has trabajado últimamente? Que sabemos que son los top. De los mejores. Y que seguramente muy pronto va a llegar ese premio. Ese premio, no, Dios quiera. Pues, híjole, la lista, a ver, empezamos. Bueno, lo último que he hecho, le hice el nuevo disco a Thalía, acabamos de… Bueno, falta una canción que estamos terminando todavía. Junior H, Natanel Cano, Eslabón Armado, Marca MP, obviamente Lupillo, Jenny, todo lo de Voces, híjole, son muchísimos, muchísimos… Creo que con esos ya se vio el nivel de productor, ¿no? Edgar, muchísimo gusto haberte tenido, gracias por venir al podcast de Los Famosos. Compártenos tus redes sociales, por favor. Y redes sociales, Voces de Rancho, obviamente, y Yellow Room, guión bajo Music, ahí me encuentran mi página personal, ahí miran con quién estoy trabajando, lo que tenemos. Tengo una playlist también, Apple Music, ahí bajo Edgar Rodríguez, me acaban de dar una playlist ahí con la música que produzco. Y aparte de eso, pues, mis redes Así Pero Bien, también, no por un podcast que tenemos a vivir que se llama Así Pero Bien, que próximamente… Así Pero Bien, próximamente vamos a ver a Don Pedro y a hacer un podcast. Es puro pinche barullo, nunca nos ha invitado, ¿no? Vamos a decir… Todo el tiempo… Lo deja uno para el último, como si no se acordara dónde nació como artista y como ingeniero. Vamos a tratar de relajar a Don Pedro un poquito, ya lo volteó a ver feo, ya me preocupé. A ver, dale una cucharada de esta cosa, a ver para qué… Don Pedro, con este cafecito de… Fortaleza y Vida, mi gente preciosa, no se les olvide, no copa que le pongas nada, nada más lo abres, echas dos copitas de la copita que viene adentro y luego le pones ocho onzas de agua y vas a saber lo que es bueno. El café lo puedes encontrar a través de fortalezaivida.com, ahí en Google. Ese nombre sale arriba de 261 millones de nombres en Google. Ahí está, ahí está. Entonces… El título es muy importante cuando hagas algo, hazlo que le guste mucho a la gente y vas a ser de los primeros. Así va a ser este café de los buenos. Bueno, la gente, los… ¿cómo se llama? Los… los reporteros me critican. Por ejemplo, ahí está Chay. Chin, Chay, ahí viene Chay. Que luego… No, no, todos los reporteros dicen… Yo creo que Pedro Rivera ya no se venden los discos, ahora vende café. Entonces, según ellos es una cosa muy humillante, pero no, es que recuerden que yo soy un empresario y las cosas buenas se empiezan desde abajo. Las cosas que van a crecer, ya cuando vean el éxito que va a tener el fortalezaivida, se van a dar cuenta de cómo se hacen los negocios. ¿Dónde lo pueden comprar, don Pedro? En la Alameda van a… vas allá a la Alameda y lo pruebas, lo compras y compras tu cafecito y luego esa mujer que está ahí te hace un TikTok. Y para arriba los seguidores, ya. También en las oficinas de Cintas Acuario, también ahí lo pueden conseguir y por internet, obviamente, en la página. Ahí lo agarran y lo echan al carrito. Oh, también para, por ejemplo, para el mal que tuvo Edgar y muchos que han tenido un mal, ahí al entrar a fortalezaivida.com, ahí van a mirar los productos que les elevan su sistema inmunológico hasta un 437%. Así es de que ahí está, eso se llama For Life y se llaman factores de transferencia, mi gente bonita. Ahí quedó la recomendación, gracias, gracias Edgar, nos vamos y nos vemos la próxima. Saludos. Y abusado no te dejes robar el nombre otra vez, eh.